Mis amigos, vamos saliendo de la ciudad de Osorno a la 1.55 de la tarde. Pasaremos por la Universidad de Los Lagos, después el aeropuerto de Cañal Bajo y nuestro destino será llegar hasta el paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré. Les quiero contar que la Universidad de Los Lagos fue creada oficialmente el 30 de agosto de 1993. La ULA funcionó como uno de los cuatro institutos profesionales estatales. Antes fue sede de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado. Esta ruta, mis amigos, es conocida como la Ruta Internacional 215. Los quiero invitar, viajemos juntos para ir descubriendo cada uno de sus rincones, van a quedar maravillados. En el trayecto de esta ruta vamos a ir observando los volcanes Osorno, Puente Agudo, Casa Blanca. Es una ruta bien habilitada, que tiene bastantes servicios, comercio. Y al lado izquierdo también tenemos el Museo de Automóviles. Por ahí vamos a ir bajando para tomar el Puente Mecano, que queda a muy escasos kilómetros de ingreso a la ciudad de Entre Lagos. Ahora vamos a pasar por el Puente Mecano y ya estamos a unos par de segundos de hacer ingreso a la ciudad de Entre Lagos. Este villorrio nos da la bienvenida al ingreso. Vamos a poder pasar un rato a visitar la iglesia de Fátima, una iglesia muy bonita. Les voy a mostrar tanto el exterior como el interior. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! La parroquia Nuestra Señora de Fátima, su creación fue el 11 de febrero de 1957, gracias al actuar del primer obispo de Osorno, Monseñor Francisco Valdés. Su primer párroco fue el Padre León Mayer. La fiesta patronal de la parroquia se celebra el 12 de octubre. Esta parroquia está construida en madera, al estilo de las tradiciones de las parroquias de Chiloé. La parroquia Nuestra Señora de Fátima Ahora nos vamos a dirigir a la costanera, también tiene una playa habilitada y después nos vamos a dirigir a Puerto Chalupa. La parroquia Nuestra Señora de Fátima Desde Osorno a Entrelagos son 48 kilómetros. De ahí vamos a ir a Puerto Chalupa, un rincón mágico que nos ofrece el lago Rupanco. Estos son 11 kilómetros de Entrelagos. Donde podremos ver los volcanes Osorno, Pontiagudo y Calbuco. También tiene una playa para poder disfrutar una tarde en familia. La parroquia Nuestra Señora de Fátima La parroquia Nuestra Señora de Fátima Ahora vamos a salir de Puerto Chalupa. Vamos a retomar de nuevo la ruta 215 para dirigirnos al Parque Nacional Puyegüe. Desde Entrelagos son 44,8 kilómetros. De Entrelagos a las Termas de Puyegüe 27,7 kilómetros. De Entrelagos a Aguascalientes son 31,5 kilómetros. De Entrelagos a Aguascalientes son 42 kilómetros. Le voy a contar una historia sobre este místico lago. Dice la historia que unos campesinos que vivían en este sector Clasearon a un toro acilvestrado que se encontraba en la orilla del lago. El animal tenía tanta fuerza que arrastró a caballo y al jinete y los tres se perdieron en el lago. De ahí nació la leyenda que lleva su nombre. Hoy este lago está inserto en el Parque Nacional Puyegüe y tiene una superficie de 25 hectáreas. Desde Entrelagos a Antillanca son 48 kilómetros. Este es el centro de esquí que está inserto en el Parque Nacional Puyegüe. Este centro de montaña se encuentra en las faldas del volcán Cansablanca y ofrece una experiencia invernal excepcional rodeada de bosques nativos, lagos y volcanes. Antillanca es un lugar ideal para los amantes de los deportes de nieve. Cuenta con 512 hectáreas de dominio esquiable y es uno de los principales centros de esquí en el sur de Chile. Hoy por tiempo vamos a visitar el Salto de Agua de Anticura y el Salto de Agua de Pudú. Al frente está el Salto de Agua El Indio. Son tres saltos. El Indio tiene un costo de 4.000 pesos por persona. Los otros dos son gratis. Vamos a ingresar al área de desarrollo anticura. Vamos a visitar el Salto del Pudú, el Salto de Anticura. Aquí tenemos varios saltos para que ustedes los conozcan. Cuando lleguen aquí, el guardaparque le puede indicar los otros saltos, los tiempos y las dificultades para llegar a ellos. Estos tres saltos que yo les estoy nombrando son de acceso fácil, con una intensidad media y se pueden realizar en una o dos horas. Aquí les presento el Salto de Anticura. Es de acceso fácil para contemplar un rato, observar la caída del agua. Todo esto está inserto en una selva valdiviana. Podemos observar diferentes vegetaciones, helechos, los coigüe, el urmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a salir de este salto para dirigirnos al Salto del Pudú. Aquí hay un poco de dificultad, voy a ser bien sincera, pero está todo, todo bien señalizado. Podemos encontrarlos con las aves como el chucao, los picaflores, porque hay bastante fucsia magallánica o chilco. Hay nalcas también bastante, los celechos. Aquí podemos encontrarnos con el carpintero, los tiuques, los treiles, el fío, los picaflores. Depende de la época del año, las personas pueden tener suerte incluso de divisar al zorrito chilla, los chingue, el puma, que no creo que ande tan cerca, pero también se encuentra en este bosque. Y el pudú, depende de la época del año, podemos encontrarnos también con la flora y fauna que va cambiando. En esta época, la murtilla, es comestible, los calafate. Este sendero tiene algunas dificultades de su guía, con escaleras, pero todo, todo está bien señalizado. Lo importante es llevar algo para beber, porque el trayecto es de una hora de ida y una hora de regreso. Pero lo importante es que haya asientos para las personas que quieran descansar un rato y de ahí continuar. Aquí llegamos al salto de agua El Pudú. No le puedo decir que es un trayecto en extremo, pero sí algo intenso. Pero es emocionante poder lograr y llegar hasta ahí. Aquí en este lugar hay un mirador con asiento, uno puede descansar un rato para retomar el retorno. En este instante aquí pasaron varios picaflores, también divisé el fío, que son las amicitas de la época. Y el chucao, con su típico canto. La historia de los chucao, que si te canta al lado derecho, te va a ir muy bien en tu viaje. Y si te canta al lado izquierdo, vas a tener algún tipo de problema. Lo importante es darle las gracias cuando nos canta al lado derecho y retarlo cuando nos canta al lado izquierdo. Ahora, mis amigos, vamos a salir de acá. No le miento, me cansé un poco. Y aquí tenemos una hora de retorno para salir de Tikura. ¡Gracias! 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 Aquí les presento al traro. Ese día se dejó fotografiar. Lo estuvimos bastante cerquita. Es una abecita que hay que tener cuidado porque, aparte de alimentarse de los ratones, también se comen las abecitas pequeñas, como los pollos. Ahora vamos saliendo desde Anticura, vamos a retomar de nuevo la ruta 215 y nos vamos a dirigir a otro salto, el Salto a los novios, que también tiene una hermosa historia. Esta cascada está ubicada en la región de Los Lagos, en el sur de Chile, y su entorno está rodeado de densos bosques, paisajes increíbles. Pero lo que hace que este lugar sea aún más especial es la leyenda que lo envuelve. La leyenda del salto de los novios cuenta que hace mucho tiempo una joven, pareja de enamorado, decidió escapar juntos. Sin embargo, el padre de la novia no aprobaba esta relación y los percibió. Cuando la pareja llegó al borde de la cascada, la novia, desesperada para no ser separada de su amado, se arrojó al vacío. El novio lleno de dolor también se lanzó tras ella. Se dice que sus almas permanecen unidas en este salto. Por lo tanto, las personas que visiten este salto pueden sentir su amor eterno. Ahora nos vamos a dirigir al Paso Fronterizo Internacional Cardenal Antonio Zamorelli, también conocido como Paso Cullegua en Chile y Paso Rincón en Argentina. Es un puesto de montaña que atraviesa la cordillera de los Andes, marcando la frontera entre Chile y Argentina. Este paso es uno de los principales cruces en los Andes sureños y ofrece espectaculares paisajes rodeados de tupidos bosques, lagos, volcanes, ríos y cascadas. La ubicación se encuentra a unos 80 kilómetros a oriente de la ciudad de Osorno, en la región de Los Lagos, Chile. Mis amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje virtual que fue maravilloso e intenso. No olviden de dar like, compartir y suscribirse. Así puedo seguir buscando contenido para presentarle y ustedes se animen a realizar viajes. Gracias. Gracias.